Leonardo Silva Revisorio 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 Desde chiquita, mi herramienta favorita era una tijera y tela. Se imaginarán que cualquier camisa, cualquier zapato que llegara a mí, lo primero que hacía era alterarla, o le cortaba el cuello, o le cortaba las mangas, inclusive los zapatos. Así que desde chiquita tenía esa pasión por la tela y el diseño. En el 2006 me doy a la misión de hacer un proyecto que hoy día, siete años después, ya es una compañía. Y lo que quería con este proyecto era llevar el mensaje del comercio justo con un producto. El comercio justo lo que habla son de los derechos de los trabajadores que manufacturan esas piezas. Básicamente, todo lo que ustedes compran, detrás de eso hay unas líneas de producciones que incluyen a muchas personas. Y en mi juventud, llegó información a mí de atropellos a los derechos humanos de los empleados en fábricas alrededor del mundo. Y es una noticia, o me llegó como una gran bomba. Porque yo no me había planteado esa camisa de dónde viene, o ese zapato de dónde viene. Y en ese momento se me abrió una conciencia crítica de pensar. Y fue algo que me acompañó a través de mi carrera de estudio. Luego me formé como diseñadora. Y cuando termino mis estudios, lo que quiero es empezar un proyecto. Y me pregunto qué producto yo puedo diseñar que lleve un mensaje de comercio justo. Y pues me pongo a pensar, como diseñadora, ustedes pueden diseñar lo que ustedes quieren. O sea, pueden diseñar desde carro hasta ropa, accesorios, sillas, muebles. O sea, un diseñador, esa es la profesión del diseñador. Pues yo me pongo a pensar qué quiero diseñar yo. Y realmente, obviamente, ya tenía eso de los atropellos de los derechos humanos que no me salía de mi cabeza. Era una preocupación constante de una queja y un reclamo que yo quería hacer y quería compartir con Puerto Rico. Y entonces un día estoy en el supermercado y estaba ya cansadita de la bolsa plástica esa, de que cada vez que te dan una bolsa plástica, no te dan una, te tienen que dar dos. O sea, que ya es excesivo. Y además se rompe de aquí a que llegues a tu casa. O sea, que lo entendía como un mal diseño. Y digo, bueno, pues yo sabes que esa idea de llevar bolsos de tela al supermercado me gusta. Y pues me voy a comprar una para yo implementar eso de no usar más plástico y usar tela. O sea, y cuando voy al mercado, quiero decir, a las tiendas a ver la oferta. No encuentro ningún bolso que sea ni práctico ni cómodo para eso de ir al supermercado con un bolso en tela. Ni hecho en Puerto Rico. O hecho de, o sea, yo no lo podía comprar y saber que no había sido producido en una fábrica que atropellara los derechos humanos de esos trabajadores. Así que de repente se me prende el bombillo y digo, oye, pues yo estoy buscando un producto para diseñar. Pues voy a diseñar bolsos en tela. Así que, pues, ese es el bolso que diseñé para llevar al supermercado. Es un bolso que puede llevar como tres o cuatro bolsas de compra adentro. Los straps o los mangos son anchos y cómodos. Son mangos deportivos. Y realmente siento que es una buena opción para salirnos de ese embuste que nos han metido. Como que la bolsa plástica es una buena opción para los supermercados. Entonces, pues ahí decido, ok, es el bolso en tela. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo quiero, yo sé que este producto, yo quiero que lleve un mensaje a la onda expansiva mayor. Y entonces busco, pues, quiero manufacturarlo en Puerto Rico. Quiero que sea de comercio justo. Y pienso que en Puerto Rico lo más seguro sí existen posibilidades en la industria de la aguja. Porque en un momento dado de nuestra historia se hicieron unas grandes inversiones en la industria de la aguja para crear empleo. Y, efectivamente, encuentro una cooperativa, una fábrica industrial, que es la Cooperativa Industrial Creación de la Montaña en Utuado. Y desde el 2006 manufacturamos nuestros bolsos allí. La Cooperativa Industrial tiene su propia historia, una historia increíble de mujeres que se juntaron después de haber sido desplazadas de sus empleos de fábricas que cerraron. Y se juntaron y formaron su propia fábrica. Hoy día, desde el 2002, la Cooperativa Industrial Creación de la Montaña. Cuando yo llegué allí con mis diseños, me encantó la calidad. Y, sobre todo, me encantó el tema de que era una cooperativa. Las mismas empleadas eran las dueñas de su negocio. Y dije, sí, aquí es que es. Y, desde entonces, allí estamos. Con Calma nació. La marca, la línea, se llama Con Calma. Encontré que era una palabra de nuestro pueblo. Era una palabra que todos los días yo la oía en la calle tres o cuatro veces. Yo me informo mucho de la calle, de nuestra cultura, y pensé que era muy atinada a lo que estaba proponiendo. Que era una mezcla de mi preocupación por las condiciones de los empleados en fábricas mundialmente y mi pasión por el diseño. O sea, la mezcla de la preocupación y la pasión fue lo que me informó a mí para llevar este proyecto, que hoy día es una compañía, a la acción. No ha sido, no ha sido fácil, pero ahí estamos al día de hoy, luchando por conseguir que nuestro producto pueda autosostener la compañía. Y les digo a ustedes, las preocupaciones son algo que nos nacen diariamente, sobre todo en la juventud. Yo me encantó que escogieran el tema de pura flama, porque para mí sí Borinquen es pura flama, pero la juventud es lo que es pura flama, porque la cantidad de preocupaciones e ideas que tenemos en nuestras cabezas en ese momento específico donde existe un idealismo o el idealismo más puro es clave para las misiones futuras de nuestro pueblo. Y yo les pido a ustedes que sus preocupaciones y sus pasiones las estudien. sean conscientes de ellas, logren entenderlas, no les den la espalda a sus preocupaciones y a sus pasiones por miedo a ellas, porque sí asustan. Porque obviamente el tener una preocupación de los atropellos de los derechos humanos, porque no quiero comprar una pieza de ropa que haya sido manufacturada en esas condiciones, es triste y es preocupante. Pero para mí me dio la flama para lograr dar la queja, pero a la misma vez dar una posible solución. Sé que esas cabezas de ustedes están llenas de lo que pueden ser sus misiones futuras. Y les comparto una cita de Jane Goodall, que es una persona muy conocida mundialmente que con el trabajo de los primates, los chimpancés alrededor del mundo, ella ha sido una persona que ha abogado por sus derechos y dijo en una conferencia en TED, que estaba mirando, buscando información para prepararme para estar aquí hoy, ella dice, termina diciendo, gracias Jane, no compren lo que no es ético, compren lo que es ético, así pueden cambiar el mundo. Y les digo, ético no es un código de leyes cerradas. Ética es lo que tú propones, lo que tú filosofas, como para ti es tu verdad. Es independiente, es un proceso de pensamiento. Y yo sé que esa es una palabra difícil porque pensamos que es un código de leyes cerradas. No lo es. Es nuestro pensamiento crítico el que lleva a unas definiciones específicas de lo que es la ética. Gracias. 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 Gracias.